Regálame, aunque sea una noche Y de seguro nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Si una noche solo de mujer Me quieres el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una hora más Y yo te juro nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si una noche es clave, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Si yo te acomoda lo único que quiero es radical La noche me dirá a dónde vamos a llegar Tanto que no sabe tranquila Disfruta lo que tiene en la vida Si te gusta el reggaetón conmigo puedes janguear Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco Envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Es que tú me tienes loco Envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es clave, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Dime nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es clave, mujer Que quieres ser el dueño de tu piel Regálame una noche nada más Baby, en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven La noche brilla Y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas De dos tamaños, de dos colores De dos sabores, pa' ser lo tengo con doles Le voy a decir al padre que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa Pues siente mía, yo no tengo crisis Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Hacen de noche escena, baby No, yo quiero ser el dueño, tú quieres Vuelvo y repito Aquí todo el mundo tiene flow socios Montana Elio, el mago de us Flow is back Flow la discoteca 3 It's coming Hey, perreque J. Álvarez el dueño del sistema Mami nosotros nos conformamos No con tan solo una noche Con un poquito menos Danos un par de horas Y tú vas a ver lo que es placer Prrrrrra